Esta noticia ya está circulando en redes sociales desde muy temprano y nos da muchísima tristeza, publica el Inegi Datos sobre la percepción, hay que aclararlo, percepción de inseguridad en el país. Aquí, donde vivimos, donde estamos todos los días, donde realizamos nuestras actividades cotidianas, la ciudad de Puebla ocupó el primer lugar con el más alto índice de percepción de inseguridad. De acuerdo con los resultados de esta encuesta correspondientes a diciembre del 2019, 92 de cada 100 ciudadanos consideran que la capital poblana se ha convertido en un lugar muy peligroso y vulnerable para vivir. De acuerdo con esta encuesta, la ciudad de Puebla tuvo casi 10 puntos más de los resultados de septiembre del 2019, cuando se posicionaba con un 83.1%, ya se fue al 92. La gente manifestó que los lugares donde se siente más inseguro son el cajero automático, el transporte público, por supuesto en los bancos. ¿Cuántas noticias no le hemos dado de asaltos a las personas que van saliendo del banco, que van saliendo del cajero? Bienvenidos a sus comentarios en redes sociales con respecto a esta terrible estadística que nos pone en primer lugar a la ciudad de Puebla a nivel nacional, en percepción de inseguridad. Gracias.